Música Llegó el invierno señores, cuando llega el invierno, la semana pasada hablamos de que te empezas a abrigar y todo eso, ahora empieza a comer como perro, ¿eh o no es? Empieza a meterle, le empieza a meter a todo, yo ahora recién vengo, ¿qué hora son? ¿Qué hora son? Son las 23, 49, a las 9 le clava un locro, ¿sabe qué? Un platito de locro, dos platitos de lentejas, tranquilo, ¿entendés? Dos platos pulsuditos, bien, y de postre, algo livianito, un chocolatito, ¿entendés? Así arranca, ¿a visto qué usted da? Es la desesperación por algo dulce, ¿a visto? Vos empezás, empezás, ¿a dónde hay algo dulce? Dame algo dulce, hija, después me va a tener algo dulce, ¿entés? Y agarra así todo, ¿a visto? Dame algo dulce, a mi hija la agarro yo, dame algo dulce, le digo, vos tenés ahí como la propaganda, ¿a visto? Entonces, y vos sabés que uno come, parece que no hay mañana, ¿entendés? Que mañana se va a acabar el mundo, ¿entendés? Vos decís, sí, voy a comer, desperta muerto, ¿entendés? Así es la típica. Y agarra a tu señora y ya te ve que le está metiendo como perro y que te dice, vamos al nutricionista. Yo al nutricionista, ¿qué nutricionista? Hace 10 años no existía el vago ese, no existía ni la profesión, ¿entendés? No existía nada. Yo soy de la vieja escuela, llega el invierno, métele como perro y métele campera ancha, ¿sí? Cuando aparece la mina, ¿qué hacía? Panza adentro, vamos, ídolo, ¿entendés? Y estaba todo el tiempo chamullando así con la panza adentro. Vos hablas así, sí, así hablo yo, no, esto es un problema en la cuerdas vocales, ¿entendés? Le metía, o si no, este le aprendió de la farándula, la camisa cuadro no va mal, le mete camisa raya, chao, o negra, ¿entendés? Entonces ahí va disimulando un poquito. Y así paso el invierno tranquilamente, pero no, la señora me dice, sí o sí, vamos a ir al nutricionista. Entonces vos cae el vago así, parece un médico, ¿entés? Son médicos, son médicos, parece un médico todo delante, vos decís, me traen al hospital, estoy enfermo, ¿qué pasa? Y el vago te dice, así con voz de científico, disculpe Martín, ahí te trata el apellido, disculpe Martín, ¿cuáles son sus hábitos alimenticios? Y yo como cuando me pica el bagre, compadre, no sé, yo a mí, a un caca me hace tiqui 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 tiqui, yo ahí nomás, chao. No, me refiero a cómo sería la cronología diaria de sus hábitos alimenticios, te pone así el vago, cronología. ¿Qué voy a decir, el desayuno, el doce de ayuno? Livianito, doce tortillas, ¿entendés? Un mix de tortillas, chatita, bollito, con mate cocido de jarro, no el mate cocido de la maricona de esta, del saquito, no. El mate cocido del jarro a la leña, ¿entendés? Que lo haga mi mamá, porque no hay otra que lo va a hacer. A la colación, me dice colación, una barrita, ¿de qué barrita? ¿de qué? Nada, panchuque ahí en la peatonal, ¿entendés? Va pasando así, el olor así, ¿qué le va a meter? Métele todo en el agujerito ese que le he hecho, métele todo, que se cae. Y el almuerzo, el almuerzo, lo que haya tres platos, le digo, así, tranquilo. Eso, habí tú cuando el bol le mete esos tres platos de guiso que te hacen al mediodía, eso que termina de comer y va transpirando, así habí tú y empieza a pelar y te desabrocha el cinto, acá así habí tú, el pantalón y va, ¿a dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va la siesta? Y va así en la cama y soña que te persiguen todo, que te quieren matar. Te despertás a las seis y media de la tarde, no sabes si es de día, de noche, mira el despertador, ¿dónde estoy? Decía así, ¿cómo vas? Come así. Y me dice, ¿y a la tarde? La tarde igual, le digo igual que el desayuno, y a la noche, a la noche como la bruja no cocina, le digo, le meto delivery, una pisita. Le digo, yo bien, Doc, le digo, porque yo le meto, hola, sí, ¿me puede mandar dos porciones de pizza? No, no mando de dos, bueno, mandame media pizza, no mando de seis, mando de doce, y bueno, manda doce. Y le mete la doce, porque uno dice, sí, la voy a guardar, la otra seis pa' mañana, sí, ya, la guardá. Es más, le digo, ni me la corté, porque la duelo así, le meto, que se cague. Y vos sabés que el nutricionista... El nutricionista sufre, yo veo que le cae una lágrima, trampira, el vago, y no sabe cómo, me dice, me dice, maestro, lo de usted es gravísimo, va a tener que venir dos veces a la semana acá el nutricionista. Ah, yo nomás, pregúntale a ella qué come. Claro, yo ya estoy en la volteada, que caigamos todos, le digo, pregúntale. Y mi señora dice, ¿usted qué come, señora? Y yo arranco a la mañana con una infusión, con dos tostaditas de gluten, semillas de quinoa, chía, stevia. Y el médico dice, no, vos estás de diez, bueno, no hace falta que venga. Y yo digo, es una emboscada, es una emboscada. Es mi señora, me ha dicho que venga acá. Vos, vos y este, tan justo, se han, ¿cómo se dice? Se han, eso, se han compatado. ¿Cómo se dice? Eso, se han complotado los dos, para que yo caiga acá. Y yo digo, no, voy a hacer ni acá la dieta. Y ella me dice, ah, no, va a hacer la dieta, te dejo. Ay, no, sí, sí, voy a empezar la dieta, le digo yo. El primer día de la dieta, bueno, siempre el lunes, después de meterle el fin de semana como loco, el primer día de la dieta, ¿qué le metí? Desayuno, y a mí me da un mix de semillas, me ha dado ayer lunes. Estamos grabando. Antes de ayer lunes. Le metí de desayuno un mix de semillas con frutos secos, más 300 centímetros cúbicos de agua. Le tenía que meter así. Yo le meto eso a la mañana, con los seis grados que han hecho ayer. Imagínate, salgo así, a la puerta, ya tengo ganas de cagar. Es impresionante. Va, subí al 118 así, frunciendo. Porque parece que vos estás paranoico, porque todos saben que vos has comido eso, ¿entendés? Y vos vas frunciendo así, tipo Armando Álvarez, gran humorista. ¿Sabés qué me llego a alargar uno? Buen pañalos vidrios, ¿entendés? Entonces, está ahí y vos sabés que... Ese chiste de Armando Álvarez, yo no tengo nada que ver. Y vos sabés que a media mañana, saca, porque no sabe todavía la dieta, saca el papel y dice, una barrita de cereales light. Y yo, entonces, me va a aflojar todo también, ¿no? Y llega el mediodía, ¿cómo llega el mediodía? Yo le clavo la barrita de cereales, parece que comió aire, ¿no? Y llego, llego al mediodía con un mal humor. ¡Vos sos el de la tele! ¡Contáte un chiste a tu mamá! ¡Contáte un chiste! Así, ¿entendés? Un mal humor, veo visiones. Veo visiones. La gente que viene caminando son pollos al espiedo y todo, ¿entendés? Me lo quiero morfar todo, ¿entendés? Y yo digo, qué bárbaro. Y cuando éramos chicos, no hacíamos esto. Yo a los ocho años pesaba 120 kilos. Mi abuela tenía ocho años así, gordito, así. Mi abuela decía, eso es salud, papá, me decía. Y venía la abuela. Así el colesterol, ¿no? Triglicérido, colesterol allá. Pero venía mi abuela con el que metía plato uno, plato dos, plato tres. Y en el cuarto plato yo decía, no, abuela, ¿qué te pasa? ¿Está feo? Te decía. No me digas, hijo, que está feo. La abuela se va a morir mañana, si está feo. Entonces yo decía, no, está bien, abuela. Para que no se muera la abuela, vos le metí el cuarto plato, ¿entendés? Y te quería meter el quinto y le decía, ¿y no me has comido ni tomás? ¿No has comido nada, papá? No, abuela, está bien. A mi vieja, Mari, está enfermo, el chiquito, ¿entendés? Eso era otra época. Pero ahora, ahora ustedes notarán, estoy flaco, ¿sí? Estoy flaco. ¿Qué pasa? Yo lo voy a... ¿Cuál es la técnica infalible? Está lindo, dice, está ciega. ¿Cuál es la técnica infalible que le hago? Le hago la engaña pichanga al nutricionista. Porque yo voy, sí, más vale, estoy haciendo dieta, doctor, qué sé yo, va. Tres días antes, ¿qué haces? ¡Fum! Te caga de hambre, ¿entendés? Parece boxeador, ¿avito? Come así nada, ¿entendés? Come así una cosita, paso tres días durmiendo así, llego al nutricionista cagado de hambre así, ¿entendés? Ya me estoy por desmayar, me pesa y me dice, muy bien, Miguel, muy bien. Ah, ¿viste, doctor? Voy a decir, no ve la hora de salir para clavar un ensayo en milanes así, ¿eh? Entonces dice, bueno, ahora va a venir la semana que viene, va a venir exactamente en siete días, pero en estos siete días le va a sacar fotito a lo que comé. Y yo, bueno, no me ha quedado otra que no vuelve mal, nutricionista. Que le vaya, saca la foto. Vaya, saca la foto a la mamá. Muchísimas gracias.